Bienvenidos a un nuevo Espacio Viva ASG. Les habla Iker Vinajeras de Emisoras y Soluciones ASG en Viva y tenemos el honor de invitar en esta conversación a Hernando Aguilera, el es socio, director y fundador de Social Value Institute. Hernando, bienvenido. Muchas gracias Iker, encantado de estar con ustedes. Para dar tracción a la conversación que vamos a tener el día de hoy, vamos a tocar el tema de qué es un Chief Sustainability Officer o un director de sostenibilidad, cuál es el impacto que está teniendo en las organizaciones en México y a nivel global y por qué es tan relevante hoy en día en el siglo XXI. Hernando, ¿por qué no empezamos con algo muy simple de qué es el Chief Sustainability Officer y cuáles son sus principales roles? Claro que sí Iker. Pues mira, yo creo que hay que empezar diciendo que la forma de hacer negocios, la concepción de la empresa hoy en día ha cambiado en el sentido de que la empresa debe de tener una interacción con el medio ambiente y con las personas de una forma distinta y eso lo está reclamando prácticamente todos los stakeholders. Entonces, el Chief Sustainability Officer es esta persona que invita a la empresa y coordina esa transición. Yo lo entiendo como hace 30 años que hablábamos de la calidad y que si queríamos exportar y si queríamos formar parte del TLC, las empresas mexicanas tenían que dar ese brinco a la calidad y hoy ya no hablamos de la calidad porque ya es un hecho, ya la empresa trabaja con calidad. Yo hago esa analogía un poco con el Chief Sustainability Officer, las empresas mexicanas tendrán que dar esa transición hacia estándares de sustentabilidad para poder jugar en el mundo. Totalmente, Hernando. Y para también dar comienzo a lo que estamos tratando de hacer en conjunto, tanto Viva como Social Value Institute, en materia de nuestro programa, ¿no? Vamos por nuestra segunda generación. ¿Cuáles son los principales objetivos que conforman los pilares del Chief Sustainability Officer, el programa de aceleración que estamos creando en conjunto? Pues mira, yo creo que, bueno, ya es nuestra segunda generación, estamos creo que todos muy orgullosos de lo que salió en la primera y yo creo que de los grandes logros de esta aproximación académica, digamos, y práctica, es el que le estamos poniendo al participante una narrativa de lado a lado para poder acceder a Capital Sustentable en donde vamos integrando en cada uno de los módulos al jugador de la industria que tiene más relevancia en ese tema. La verdad es que Viva ha hecho un gran trabajo de apretar el botón y llamar a todos sus aliados y estamos muy satisfechos porque tiene esta mezcla de sí tener un rigor y una estructura académica, pero al mismo tiempo tiene este componente práctico en donde el participante va haciendo un simulacro para poder llevar a cabo una emisión sustentable. Hernando, ¿y cuáles son los principales roles que tendría un Chief Sustainability Officer dentro de una organización? Y sobre todo, ¿cuáles son los principales retos que tú estás viendo al no tener suficientes expertos especializados en materia de sostenibilidad corporativa en el mercado mexicano? Mira, yo diría que tienen tres principales funciones, ¿no? La primera es la más básica, que es el cumplimiento, el cumplimiento ESG. Toda empresa para poder operar, pues tiene que estar apegada a las regulaciones y hay muchas regulaciones que se están moviendo en materia de ESG, ¿no? Entonces yo diría que un Chief Sustainability Officer el primer día que se siente en su escritorio debería revisar cómo está su empresa de cara al cumplimiento ESG para evitar litigios, para evitar disonancias en lo que la empresa está comunicando con lo que está sucediendo con la empresa. Un segundo rol sería el de generar eficiencias en el sentido de que pueda coordinar desde un lugar estratégico, por eso el Chief Sustainability Officer es incluso, diría yo, una provocación al mercado para decir que ese rol debe de reportar al CEO y debe de estar en el C-suite, ¿no? Esa es un poco la perspectiva de su rol. Pero generar eficiencias en cuanto a la estrategia de la empresa, tanto en su comunicación con las áreas, digamos, de recursos humanos, laborales, con las áreas jurídicas, con las áreas de operaciones ambientales, ¿no? Entonces yo diría es un rol de eficiencia en cuanto a la coordinación empresarial y estratégica. Y un tercero, no menor, que es muy importante en estos tiempos, es la innovación, ¿no? Cómo puede la empresa ya no sólo cumplir con la ley, ya no sólo ser eficiente en términos ESG, sino que sea un factor diferenciador en su producto, en su modelo de negocio, y que estos temas de ESG los logren insertar como una ventaja competitiva de la empresa. ¿Y cuáles serían los principales retos que tú verías en no contar con capital humano que esté especializado o que realmente pueda llevar la transición de las compañías en México? Mira, voy a tomar una conversación que me gustó mucho de una persona que estuvo en el primer módulo, que decía, el que se sienta que todo lo sabe en términos de ESG, pues está equivocado, ¿no? En el sentido de que es un tema bastante nuevo, aunque en Europa tiene ya muchos más años que nosotros, estamos en una zona de nacimiento de todo esto. Entonces, yo te diría que es normal que las empresas mexicanas estén muy atrasadas, pero no es deseable, ¿no? Debemos de elevar el estándar, estamos muy por abajo, diría yo, que incluso de países de la región, y tenemos poco acceso a estos instrumentos de capital sustentable que cada vez más vienen más etiquetados hacia este lado. Entonces, yo te diría que uno de los retos de no tener esto, yo lo dividiría en tres. Una, el acceso a financiamiento. Se pueden perder de mucho a muchas empresas. Tú lo sabes y ahorita me gustaría escuchar tu opinión de esto, de cómo se han movido los mercados de capital y con toda la experiencia que ustedes tienen. Un segundo, diría yo, que es el poderlo insertar en la visión estratégica de la empresa. Normalmente estas áreas tradicionalmente han venido siendo como algo anexo a la empresa, como un tema que por ahí lo tenemos que atender, pero que no está en la conversación estratégica de la empresa. Entonces, yo diría que esto, si no se logra integrar al discurso, a la mente del director general, a los planes, a los presupuestos de la empresa, a los indicadores de desempeño de la empresa, esto va a generar siempre una disonancia entre lo que la empresa dice que es y lo que realmente hace el lunes por la mañana. Entonces, yo diría este tema de meterlo al tema estratégico. Y un tercero, yo diría que es el poder hacer esta llamada transición, que si la empresa no tiene a alguien que se encargue de ver de manera sistémica lo que la empresa tiene que mover estratégicamente en todas las dimensiones, difícilmente van a tener una transición amable, exitosa. Pero bueno, Iker, me gustaría, dado que este programa ha sido realmente una incubación de ambas organizaciones, el que nos pudieras platicar del lado de Viva cómo han visto este programa, su importancia y todas las alianzas estratégicas que han surgido o que han aprovechado de lo que ya tenían. Claro. Pues esto surge de nuestro programa 360 Sostenible. El 360 Sostenible ya tenía cerca de 60, 70 alianzas estratégicas y con eso comprimimos aquellos aliados que realmente vemos que tienen, pues digamos que un interés genuino en que esto no nada más avance, sino que se acelere dentro del mercado de valores. El mercado de valores lo vemos como una de las principales herramientas de financiamiento a nivel México y pues obviamente si el mercado de valores avanza primero, el sector financiero lo va a acompañar. Y el mercado de valores está integrado en prácticamente todas las industrias o sectores, entonces lo vemos como un buen motor de cambio. Y de las alianzas, Hernando, pues hemos integrado todo tipo de participantes. Vemos organizaciones que realmente ya tienen un largo camino recorrido en materia de sustentabilidad a través de diferentes frentes. Tenemos desde cinco casas de bolsa que realmente consideramos tanto internacionales como nacionales que han avanzado de manera importante en estos temas. Tenemos a seis inversionistas institucionales, tanto la parte de bancas multilaterales, tenemos un fondo especializado en temas de impacto, tenemos a uno de los principales fondos a nivel global, tenemos, digamos que diferentes jugadores en la parte de inversión para que realmente el participante que entra al programa se lleve cuáles son las diferentes expectativas que tienen este tipo de organizaciones. Tenemos a consultores especializados tanto en la parte de propósito, de estrategia y de riesgos en materia de ESG. Integramos muy importante también en conjunto con Mijares Angoitia el concepto de que el CSO se lleve también la parte de litigación y de cumplimiento. Y también metimos, digamos que a jugadores como un Deloitte o un Southpaw que ellos se van a encargar en la parte de revisión y de validación externa de los datos, que es uno de los principales retos que tenemos para evitar cualquier tipo de ESG washing en el mercado local. Entonces, digamos que es un programa de cinco módulos, son hasta 60 horas, son hasta 40 alianzas estratégicas que hemos hecho para esta segunda generación. Y pues tenemos también a los organismos globales que obviamente están interesados en que esto avance con mayor velocidad. Lo que mencionábamos, no nada más es más bien que avance, sino que se acelere este camino. Entonces, para eso tenemos desde un Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, un Consejo Coordinador Empresarial, un Pacto Mundial, un Sustainable Stock Exchange Initiative. Son actores globales que realmente están volteando a ver, no a los mercados desarrollados ya, porque tienen algún camino ya recorrido, pero a los mercados emergentes. México es una de las principales economías. Sí hemos avanzado, pero todavía tienes un largo camino que recorrer. Entonces, yo creo que ahí la clave es poder equipar al mercado de valores para que el mercado de valores después sea un referente para todo el sector financiero. Fíjate que yo he escuchado a muchos empresarios que lo tenían fuera de su radar, que cuando lo entienden y que entienden que el ESG realmente es para disminuirles el riesgo como empresa en este entorno tan adverso que estamos viviendo, y cuando lo entienden, creo que lo ven con buenos ojos en el sentido de que es una buena manera de hacer que las empresas sean mejores, el que puedan garantizar que la empresa va a poder traspasar generaciones, que va a tener muchos ángulos que tenían ciegos, los van a tener ahora a la vista, que van a tener datos que antes no tenían porque se los pedía nadie y no estaba en el radar de las empresas, todos los datos no financieros, que es una dimensión que los inversionistas han empaquetado en tres letritas, en ESG, pero que es toda la dimensión no financiera de la empresa y que tiene muchas dimensiones. Totalmente, Hernando. Hernando, para continuar con la conversación y dar un poco del contexto que tuvimos en la primera generación, ¿cuál fue el impacto que tuviste en las organizaciones que entraron y cómo lo estás viendo, digamos que en visión de lo que viene? Pues mira, yo la verdad es que gratamente vi que muchas empresas, el hecho de que mandaran a una persona y que empezaran a sentir que esta persona se le iba a empoderar para hacer todo este recorrido y la participación en el programa le dio herramientas a esta persona para poder hablar dentro de la empresa con más autoridad y saber cuál es el camino que su propia empresa necesita. Me parece que fue un primer gran logro el poner el tema en la agenda de tantas empresas mexicanas importantes. Un segundo impacto que en mi opinión se está dando es el crear comunidad. De alguna manera, ya lo dijiste tú, pero el poder juntar a todos estos grandes jugadores que están liderando estos temas en un pedazo pero ponerlos a todos a conversar en una misma línea discursiva y que las empresas tengan a estos participantes platicando entre ellos de los retos que tienen en sus empresas me parece que es un segundo logro muy importante. ¿Y qué viene? Pues yo creo que este propósito compartido que tenemos con Viva de acelerar en México la dirección del capital hacia esta movilidad de dinámicas sociales y ambientales a través de las empresas me parece que lo estamos logrando lo estamos empezando a ver y bueno, pues es el comienzo de algo que como yo lo veo es invitar a todos a ser parte de un club de corredores. No es un sprint de llegar de aquí a la pared y decir bueno, ya hice mi framework ya tengo esto y cheque sino es realmente el inicio de una transición acompañada ¿no? Así lo veo yo. De acuerdo. Y también pues lo que nosotros estamos viendo es que entre más se pueda capacitar a las organizaciones en hacer este tipo de levantamiento tanto de capital como de deuda que ya existe en el mercado pero ahora lo estamos tratando de emigrar a que sea mucho más responsable digamos pues son vehículos de 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 soluciones ¿no? O sea, son vehículos que pueden llegar a tener un impacto importante dentro y fuera de las organizaciones. Entonces tenemos todavía muchísimos temas que resolver en el mercado mexicano tanto temas climáticos seguimos siendo la onceava economía más contaminante a nivel mundial temas sociales pues tenemos múltiples frentes que tenemos que resolver en el mercado mexicano y de gobernanza pues también ¿no? Es elevar estándares obviamente a nivel gobierno corporativo. Entonces para esto se crea este programa de aceleración de crear la figura del Chief Sustainability Officer posicionarla en el mercado mexicano ya como alguien que realmente pueda liderar temas de toma de decisiones dentro de la alta dirección y que pueda como tú mencionaste ¿no? Ya con una cierta autoridad hablarle a los consejos de administración ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Para cerrar con nuestro espacio Viva ASG me gustaría agradecer a Hernando Aguilera socio director de Social Value Institute por haber participado con nosotros en esta cápsula. Encantado. Y a todos ustedes muchísimas gracias y los invitamos a seguir viendo los espacios Viva ASG. Hasta luego. Hasta luego.